Mejorar el desempeño tanto físico como mental por 4 horas. Y esto es gracias a que Rooster tiene una alta concentración de cafeína. La idea con Rooster es que podamos diseñar cualquiera de nuestras actividades cotidianas de una mejor manera. Ya sea estudiar para la U, para el cole, trabajar, ir al gimnasio, que hacer en la casa. Posiblemente disfrutar de un café con Rooster lo podemos hacer de una manera más elegida. Entonces, como Hans bien mencionaba, el secreto de Rooster es que tiene 4 veces más cafeína. Entonces, hay estudios hablados por la Universidad de Johns Hopkins que dice que tomar entre 200 y 700 miligramos de cafeína por dosis es súper saludable para el cerebro y, o sea, para la mente, mejor que ver, y para el cuerpo. Otra cosa chiva, bueno, dos cosas chivas de Rooster es que, a diferencia de otros productos que lo levantan a uno y lo dejan caer, no se siente mal después con Rooster, uno se lo toma, lo levanta igual y el efecto se le va a salir con el tiempo.